...en contacto de Eduardo Rivas y Federico Paz. Le vamos a dar los buenos días, buenas tardes allí en Nisni, a nuestro dúo dinámico mundialista. Qué alegría saludarlos. Chiquilines, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes, Cristian, Sole? Aquí estamos muy contentos en una linda jornada, ¿no? Sí. En cuanto al clima. Sí, sí. Aunque hay alguna nube que se van arrimando que... Sí, pero lo hace bastante más soportable, ¿no? Ah, no, sin duda. Sí, sí, sí. Pero bueno, muy contentos, muy contentos, esperando, bueno, que llegue la hora del partido tan trascendente del próximo día viernes, ¿no? Indudablemente que no estamos en otra cosa que eso, en contar las horas para que llegue el partido, y en saber el tema de Cabán, y si puede estar o no puede estar, y en síntesis, bueno, que comience a robar la pena. Algún dato tenemos, ¿no? Algún dato tenemos, pero nadie a esta hora puede afirmar ni una cosa ni la otra. Sí. Ni que está descartado, ni que va a llegar en condiciones de juego. Lo importante es que hasta ahora... Las horas son claves. A esta hora, a esta altura, no está descartado. No está descartado. Es complicado que pueda jugar, pero no está descartado. Y el plan de trabajo desarrollado por la sanidad sigue tal y como lo tenían previsto, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero decir, no hubo ninguna complicación en la lesión de Cabán. No, a mostrar evolución. Exacto. Es un buen signo, pero bueno, esperemos. Hay que esperar, hay que esperar. Bueno, ¿ustedes cómo están ahí? Estamos muy bien, Fede. Por supuesto que estamos pendientes de todo cuanto está ocurriendo allí en Rusia. Hoy con esta... Algo raro para nosotros que lo seguimos en calidad de televidentes, que no tenemos mundial, no tenemos partido, ni hoy ni mañana. La abstinencia a fondo. Es tremendo. Yo estoy mal, Fede. Ustedes lo pueden vivir ahí con más cercanía, pero yo no sé. Pero ahí estamos viendo de Nismi la parte céntrica, porque vimos mucho la Rambla, ¿no? Esa parte más del río Volga. La peatonal de Nismi, chicos. Pero ahí, claro, es la parte más comercial. Sí, vamos a la peatonal. Bien. Esta es una peatonal. Rivas es un citadino más acá. No cuente, cuente. Me quería contar dos canabés y nos criamos en esta calle. Acá, en esta calle, en este asfalto. Acá supimos guardar. Se habrá viajado en ese tranvía. Exactamente. Sí, muy bonita la peatonal. Uruguay nomás. ¡Qué alegría! Uruguay. Uruguay nomás. Qué divino. Arriba Uruguay. De Uruguay llegaron a esta camioneta. Vamos arriba. Llegaron en camioneta arriba. Espectacular. Espectacular, sí. Pero bueno, y allá atrás, al fondo, está el Kremlin de esta ciudad, ¿no? Bien. Ustedes saben que cada ciudad tiene un Kremlin. Y allá está el Kremlin de esta ciudad. Y en esta peatonal, sí, hay muchos comercios. A ver, por ejemplo, vamos a mostrarle algunas de las cosas que tenemos acá. Vamos, vamos. Ven y seguí. Mientras tanto, ya arribó la selección de Francia. Permiso, voy para acá. No, este, Francia arriba mañana. Ah, mañana. Sí, mañana va a llegar Francia y se va a esperar frente al hotel donde estamos nosotros. Pero mirá, acá tenemos el típico, vamos a jugar una quiñelita, un 5 de oro, a ver si tenemos suerte. El famoso kiosco de Nismi. Pero les quiero mostrar esto. Permiso, señora. La bufanda de Uruguay. Arriba Uruguay, nos gritan por acá, un niño. La bufanda de Uruguay, escrita en ruso, Uruguay. Ah, qué original. La bandera de nuestro país. Y acá está Uruguay, escrito en ruso y cuesta 990 rublos. Bien. Y acá tenemos un francés que nos viene a pisar. Unos 500 metros. Venga, venga, mi amigo, francés. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo tenés vos? ¿Tú te bien? ¿Tú te bien, brasileño? No manejas tanto. Brillante. Hablo español. Muy bueno, cada vez mejor. ¿Cómo es Sabá? ¿Cómo es tu tapé? Todo eso no hace falta. A mí soy de Francia, al sur. Tolosa, la ciudad de Tolosa. Lo siento para las... Francés, entonces, bueno. ¿Qué expectativa tiene para el partido? Vamos a ver para... Espero que va a ser una buena partida, como fue una buena partida frente a Argentina. Y pienso que el mejor va a ganar cada vez. ¿Y Cabani? ¿Es lo mismo que juego o que no juega? Yo soy de Francia y me gusta Cabani porque juega en Francia, es un buen goleador. Y espero que va a jugar. Porque si vamos a ganar sin Cabani, es como ganar Uruguay, pero sin Cabani no es Uruguay. Merci. Con placer. ¿Le puedo hacer una pregunta más, amigo? ¿Badilero? No, uruguayo, que brasileño. Descendiente brasileño. A ver... ¿Por qué hablas portugués? Porque soy así. ¿Ustedes hablan portugués? Una consulta. Ya que eres de la ciudad de Tolosa. Sí. ¿Gardel? ¿Nació en Tacuarembó? Sí, Gardel. Sí. ¿Dónde nació Gardel? No me recuerdo. Ah, porque dicen que había nacido ahí. ¿Quiénes dicen que nació en esa ciudad de Francia? Ah, en Tolosa no. No, no, no. No pienso que no. Atención. ¿Qué? ¿Qué dice? En Tacuarembó nació Gardel. Y Cotuarembó. Cotuarembó. Es brava, es brava, es brava de pronunciar. Arriba. Gracias. Muchas gracias. La canción de Uruguay es... Volveremos otra vez, somos la primera. Hasta los franceses la saben. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bueno, el francés ahí... Estamos con la camiseta y también, con la bufanda. Eduardo, Federico... 990 rubles, 500 pesitos más o menos. Mientras los estoy viendo a ustedes, además en un típico kiosco, que podría ser un kiosco de la capital, les pido un minuto, porque en este momento, a través de la cuenta oficial de Facebook de la Asociación Uruguaya de Fútbol, está hablando Lucas Torreira. Así que les pido un minuto para escuchar algunas de las respuestas que está brindando Torreira, a ver si podemos rescatar una declaración. Que uno siempre se lo imaginó, siempre soñó, no solo jugar con este tipo de jugadores, sino con vestir la camiseta de tu país y, bueno, estar compartiendo vestuario con este tipo de estrellas, que la verdad que son personas de 10 puntos, es algo muy lindo y que estando al lado de ellos trato de aprender mucho también. ¿Cómo recordaste el cambio que tuviste de posición en la cancha, que por lo que también has comentado fue en Italia y pasaste a jugar un poco más atrás? Sí, bueno, yo llegué en Italia jugando de media punta o atacante y, bueno, tuve la suerte de encontrarme con un entrenador muy capacitado, como lo es Máximo Odo, en cual estoy súper agradecido porque creo que una decisión de él cambió totalmente mi vida. Y, bueno, él me explicó un poco cómo me veía en el campo de juego y me dijo que por mis condiciones tenía que jugar adelante la defensa. Yo lo tomé de la mejor manera y, bueno, estando con él casi un año y medio pude aprender muchísimo y hoy me siento realmente muy cómodo jugando adelante la defensa. Compañeros, estamos escuchando, esto está ocurriendo en tiempo real, es lo que se llama un Facebook Live, es decir, desde la cuenta de la Asociación Uruguaya de Fútbol, responde preguntas de un moderador, pero además los hinchas que en este momento están conectados pueden enviar preguntas, una modalidad diferente de comunicación allí con la concentración celeste en Nizhny, de uno de los jugadores que también se presenta como tremendamente clave, relevante en este esquema de Tabárez a partir de lo que fuera su ingreso ya en el equipo titular. ¿Cómo lo han visto ustedes, Eduardo, Federico? ¿Es una carta clave? ¿Torreira para el viernes? Sí, fundamental. Cada vez que fue llamado a actuar por Tabárez respondió bien, ingresando desde el banco y ni que hablar, cuando le dio la titularidad, ha hecho todo bien, todo bien, anuló a Cristiano Ronaldo y, bueno, sale con prolijidad, recupera balones, pese a su baja estatura por arriba, bueno, ni que hablar por abajo, está en todos lados, la verdad que es uno de los aciertos del cuerpo técnico. Sí, a ver, le permitió soltar bastante más a Bentancur más adelante, tiene menos contacto con la pelota de Bentancur, pero permite un fútbol más profundo y una salida más dinámica de Uruguay desde la mitad de cancha hacia adelante. Sí, exactamente, son aspectos que hay que tener en cuenta en cuanto a lo que ha representado el aporte de Torreira a la selección y al juego de la selección, como decíamos, coincide el mejor momento de Uruguay con la presencia de Torreira como titular. Federico, Federico Eduardo, un recuerdo para esta selección francesa y con Fede seguramente vamos a rememorar los momentos en que también éramos compañeros de elenco, porque nosotros ya vimos un enfrentamiento entre Uruguay y Francia por el Mundial Juvenil de Turquía en 2013, ¿te acordás, Fede? Que lo vimos juntos en el departamento de La Valleja, este partido, la famosa final de los penales, y ahí estaban, por ejemplo, en Uruguay José María Jiménez, en Francia estaba Paul Pogba, o sea que de alguna manera es una generación que... Adelante, adelante, Fede. Si la memoria no me falla, estaban Laxal y Gastón Silva también. Exactamente. Y uno que estaba atrás de uno de los arcos, este muchacho, Alexis Núñez, que estaba haciendo la cortura para Montecarlo Televisión, de aquella Copa del Mundo. Sí, es verdad, lo recordamos, son por eso esta generación de Francia, que obviamente ya ha demostrado en este Mundial lo que puede, bueno, viene desde hace muchos años también trabajando desde las juveniles y con gran nivel, así que de alguna manera ya hay un conocimiento previo de nuestro rival. Fede, Eduardo, les mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias por este primer contacto con ustedes. No, gracias a ustedes, les quiero decir que a todos aquellos que me pidieron mascotitas que les lleven, ¿cuánto está arriba? Miren lo que está. 549 rublins. Sí, no, está, pero son chiquititas, son chiquititas. Y mira, vamos a cerrar el móvil, vení, Eduardo, vamos a mostrar lo que hay acá a la vuelta. Primero con este puesto de una bebida típica acá, que es como a base de Malta también, una cosa por el estilo, en todas las calles hay, ¿cómo se llama arriba? Cabaj. ¿Ya la probó? Cabaj. No, yo tampoco. Y después, ¿dónde está ese otro puesto? Pero es con alcohol. Un segundo más, porque, ¿tiene alcohol? Yo no la probé, ¿tiene alcohol? No tengo que decir, creo que un poco, creo que un poco tiene. ¿Tiene alcohol? A veces se toma todas las mañanas. ¿Pero tiene alcohol? Vení acá. No, tiene, es alcohol, como la cerveza sin alcohol, tiene muy poquito alcohol. Chamal. Sí, te hace bien, te levanta. Yo sé que tiene, pero te levanta bien. Qué bien que se lo vea dardo, ¿eh? Y te hace como que... Sí, está espectacular. Te está saludando, Sole, de acá, dice que se te ve muy bien. Un beso grande, Sole. No sé cómo extraño los escones de queso de la mañana. Mirálo, mirálo, están acá. Yo he tratado de cocinarles, pero dice que no es lo mismo. No, no es igual, no es lo mismo. Pero eso, el que prueben eso, en serio. Vamos a probarlo. Bueno, pruebenlo así. Última cosa que les quiero mostrar, porque la euforia, la euforia de la Copa del Mundo, vení, adelantate, porque vos sabés dónde está, Alexis. Ha generado que aquí en Rusia se emitan billetes alusivos a la Copa del Mundo. Pero billetes emitidos por el Banco Central de Rusia, ¿no? O sea, que tienen valor comercial. Pero acá, como son medio complejos de conseguir, te los venden, ¿no? Bastante más caro que lo que vale en sí el billete. ¿Y dónde están, por ejemplo? Acá. Acá tenemos. ¿Dónde está el billete? ¿Este es el billete? Mirá, este es el billete de 100 rublos. ¿How much? Claro, le saca 250 a cada billete, ¿no? Porque el de 100 rublos te lo vende 350 rublos, ¿no? ¿Monedas conmemorativas? Las monedas conmemorativas también de la Copa del Mundo. Acá tenés otras, mirá. Acá tenés las que tiene la mascota, la Copa del Mundo. Está bueno, está bueno. Como souvenir. Exactamente. Y te venden todo lo que tiene que ver con la Copa del Mundo. Bueno, chicos. Fede, Eduardo, un abrazo grande. Les mandamos un beso grande, ¿eh? Los esperamos con esconcitos calentitos para el regreso. Qué rico. Vamos a ir ansiosos, entonces, a por esos escones. Besos a los dos y a todo el equipo. Los queremos, los extrañamos. Chau. Igualmente, un abrazo. Chau. Gracias por ver el video.